Así es, muy buenos días, soy la maestra de San María Sánchez Icona, directora de la Escuela Sacral de la Técnica Industrial, número 36 de aquí de Carlos Zacarillo, y es verdad. Pero hoy en día estamos teniendo el apoyo del gobierno federal a través de la Escuela Es Nuestra y se está invirtiendo en la seguridad de nuestra institución educativa. Técnica número 36, actualmente muy conocida por la Grupo Ecuario. ¿Qué es informática? ¿Qué es informática? ¿Informática por? Mamá, tecnológico. ¿Te gusta la escuela? Sí, está bonita la verdad. Yo aquí estudié hace muchos años, la veo muy cambiada. Nada más un año y medio. Pero estás a gusto. Sí. ¿Tu nombre? Dino Muñoz Sánchez. Pues bien, antes no existía un domo, pero sí ha estado muy cambiada. Ahora, le quiero comentar, bueno, le repito, una servidora estudia aquí. Antes no había domo. Había un laboratorio. Aquí en esta área había un laboratorio. Existía la apicultura donde estudiaban las abejas. En este salón había un espacio donde estaba la cooperativa. Donde dice informática eran los baños. Entonces, aquí seguimos recorriendo. Este tinaco, uy, este tinaco. Ya no funciona, pero era uno que le daba agua. Acá atrás están los talleres. Estos eran de alimento, de conservación. Y le repito, antes teníamos agropecuaria. Teníamos la agropecuaria con el maestro Herón. Donde, pues, nos daba a saber todo lo que eran de los animales, los conejitos. Y la verdad, hacían los procesos de alimentos. Ahora la cooperativa está aquí. Pero bueno, soy de la generación 81, 84. Ya se imaginará cuántos años. Aquí atrás había un campo de fútbol hermoso. Donde podíamos correr, caminar. Allá atrás, bueno, es que ya no puedo caminar mucho. Pero bueno, acá atrás. Había abejas. Llevaronos apicultura con el maestro Hilario. Pero bueno, ya esos salones que están ahí atrás, ya existían antes. Acá, más para atrás. Antes decían los famosos palmitos. Bueno, de la palma sacábamos algo blanco que era muy sabroso. Aquí continuamos. Le recordamos, la escuela secundaria número 36. Tiene algunos años que cambió. Precisamente, como nos acaba de mencionar la directora, porque desaparecieron algunas materias. Bueno, ahora ya son 10 materias. Antes, antes nada más eran como 8 los talleres. Y bueno, aquí le ampliamos la información. Aquí están estos talleres que sí existían en esa época. Pero pues era mecánica, electrónica. Este, inclusive, bueno, no sé cómo se pueda nombrar, pero aprendieron que lo torno y soldadura, donde hacían el rebobinado en, en este... En los ventiladores. Pero bueno, ya esta parte de acá atrás, creo que es nueva. Pero les menciono, la escuela está totalmente cambiada. Para bien, claro, está. Le repito, orgullosamente, estudié 81, 84 en esta escuela. Unos recuerdos muy hermosos que aún verlo me... Me llena, me llena de mucho sentimiento, porque la verdad fue la época más hermosa de mi vida estudiar aquí en esta escuela. Claro que, como todo, da tristeza que la educación ya haya cambiado. Sí, este, lamentablemente, antes eran los compañeros de verdad. Pero bueno, esta es una escuela en la que, cuando lo vean desde mi generación y de las demás generaciones, yo sé que van a recordar cosas hermosas en la que antes era la agropecuaria. Hoy es la escuela secundaria técnica número 36. Bueno, acá está, estos salones siempre han existido. Déjenme camino. Aquí que los jóvenes me den tantito chance. Esta plaza siempre ha existido. Sí. Esta plaza siempre ha existido. Esta entrada siempre ha existido. Y, este, bueno, esta era la entrada principal. Si mal no recuerdo, aquí era español, matemáticas, geografía, inglés. ¿Ves? Ya no los cambiaron. Pero sí. Ahí está este famoso sonido. Esta entrada siempre ha existido. Y le vuelvo a repetir. Pues cada año tiene que evolucionar. Totalmente. Bueno, quería yo mostrar en la parte de frente, pero creo que hay un coladito por ahí. Pero bueno. Entonces, aquí, a ver si puedo. ¿Sí puedo? ¿Puedo? A ver, por aquí no voy a colar. Están componiendo. Están haciéndole algo aquí. A la escuela. Están haciéndole un techadito. Y, bueno, ah, ya le borraron las letras. Bueno, lo que quería eran las letras. Pero, bueno, ya están componiendo cada vez la entrada. Esta entrada no estaba. Era nada más una reja. Pero, bueno, me... Uy, por aquí no me voy a ir. Bien, les comento. Entonces, esta era la entrada. Así. Siete de la mañana. Muy bonitos recuerdos. Bueno, soy Brónica Mejía Díaz. Muy buenas tardes. Muy buen provecho. Muy buen provecho. Muy buen provecho.